Fui un santo de pecado como no, pero sos cosa del pasado, desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera caro, fuera cruz, ganado como un día. Conocente fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso sangre mía, y yo sabía que la tarde, la tarde herida que causó. Ese loco aventurero se moría, y ese río comenzó, dando como un disparo al corazón. ¡Gracias! 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 ¡Fu lo de Ablázo para la Lucila!